Pasado el mediodía, entrada la tarde, nosotros habíamos ido a almorzar a los de mi suegro y cuando llegamos nos encontramos con las puertas de la casa abiertas. Estaba todo revuelto, nos llevaron un televisor. El televisor estaba murado a la mesa con un tornillo y se tomaron el trabajo de sacar ese tornillo y llevarse el televisor. O sea, no lo arrancaron sino que lo sacaron como... Hicieron un trabajo fino, hicieron un trabajo fino, un televisor de 42 pulgadas, es un televisor importante. Se llevaron una cámara digital, los ahorros de mi hija, plata en efectivo que teníamos nosotros también, guardada. Pero el daño no es tanto lo material, sino la impotencia que te causa ver todo el desastre que hicieron. ¿Dejaron la casa sin desastre? Un desastre. Bueno, después que se fue la policía y tuvieron los peritos y todo, tuvieron como 3 horas por teniendo la casa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y además saber que hubo gente extraña dentro de la vivienda mientras no estaban. Exactamente, eso es lo más triste, que te sentís como manoseado. Es horrible la sensación. ¿Y esto en qué momento fue? Yo creo que fue, calculo que, por lo que hablamos con mi señor, que calculamos que fue entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. ¿En un ratito nada más? En un ratito. En un ratito. ¿Creen que estaban observando movimientos de la familia? Sí, creemos que sí. Nos vieron salir a todos juntos y aprovecharon la situación. ¿Y por dónde entraron? Aparentemente entraron por la puerta, ventana de atrás del patio y ahí en la cocina comedora había un jugo de llave y después abrieron la puerta de adelante y la reja y sacaron todo por ahí. Vemos que hay gente cambiando la cerradura. ¿Tiene que ver con esto? Sí, mi padre. Mi padre me está dando una mano. Tuve que cambiar toda la cerradura de la casa, por precaución, porque se llevaron la llave. Bueno, ahí estamos. ¿Pierde, como se dice en estos casos, Carlos, la tranquilidad de estar en su casa? Obvio que sí. Porque lamentablemente vos vivís encerrado en tu casa y los delincuentes están en la calle como si nada. Entonces eso te causa más impotencia todavía. Pero bueno, las cosas están dadas así.